Hoy venimos a hablar de lo importante de un programa social dentro de la estructura de organización de un partido político. El líder tiene su programa social y nuestro programa social se llama el programa. El líder y Valdizón son una mano amiga donde el gobierno abandonó a la gente. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué se ponen a pelear con líder si líder está haciendo su esfuerzo por conseguir apoyo para darle a la gente más pobre? Es una iniciativa de ley planteada en el Congreso por los diputados de la bancada líder. No lo vamos a politizar para que nunca se pueda volver a politizar, como hicieron los del gobierno pasado y los que quieren hacerlo de este gobierno. Aquí hay adultos mayores que reciben la pensión económica del adulto mayor y nunca han sido condicionados, a pesar que es una ley que logró Manuel Valdizón. ¡Bravo!